Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven Sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia sentada en el mar Los ojos de un niño la mira Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios En tus aguas donde amanezco Bañado de amor Es en tus olas donde navego Bailando en el sol Y en tus playas donde yo beso Los labios de mi amor Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A mi conti querido Un programa desarrollado Por la ilustre Municipalidad de Constitución Con información, conversación, entrevistas y reportajes Del acontecer de nuestra ciudad Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Al aire Uy, no, me dice Vamos Marcela Me dice Eduardo Cubillos ¿Cómo están? Uy, que grité Como que me di cuenta que grité mucho ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias por acompañarnos Por estar ahí Por estar siempre A través de la 92.5 Bienvenidos a esta nueva edición De este Nuestro Conti Querido Mi conti querido Para usted Para todos Quienes están hoy día En la sintonía de Radio Leajes Ya la nombré 92.5 Que ingresé muy rápido Hoy día Estoy muy acelerada Esperando que se encuentren bien Esperando que los que tienen que estar en cuarentena La hagan Eso es lo ideal Agradecidos de tenerlos ahí también A Richard Rodríguez Y a Toyita y Lufi Para ellos besos Un abrazo Ay, no puedo tocar el micrófono Porque me reto Agradecerles que estén ahí También a todos nuestros seguidores A través del fanpage De la Municipalidad de Constitución Que también están ahí Haciendo sus aportes Sus saludos Oiga, algo más agradable Hoy día El día Algo más agradable Que ayer Ayer hacía un poco más de frío Hoy día está un poco más agradable Lo que nos llama poderosamente La atención Es que Estando en fase 1 Cuarentena total Nuestra comuna No pareciera estarlo Mucha gente Y mucho vehículo En las calles De nuestra ciudad Así que A cuidarse El coronavirus No termina La vacuna El proceso de vacunación Está lento Al igual que se ha hecho En todo nuestro país Se ha ralentizado Dicen las autoridades sanitarias Hay poco interés En ir a vacunarse A lo mejor Tal vez porque Está todavía Con el tema De los rangos etarios Creo yo Y me da la impresión De que deberían abrirlo Que debería ser masivo Desde una De una vez por todas A toda la población No más De mayores de 18 años Y que fueran A vacunarse Por demanda espontánea Pero como Lo hacen por edades Lo hacen más difícil Y complejo El proceso Y se ralentiza Porque en Constitución Está más lento También este proceso De vacunación Recuerde que En paralelo Se está desarrollando También la campaña De vacunación Contra la influenza Que esperamos también Usted acuda A los diferentes puntos De vacunación Que ha preparado Nuestro APS La atención primaria De salud Que está siempre En los ESFAM Está siempre en el SAR Está siempre en los SECOV Y en las postas rurales Siempre presentes 24-7 Desde que Desde que asume Esta administración Carlos Valenzuela Gajardo El alcalde Que dicho sea De paso Tengo que decirlo Está suspendido De sus funciones Porque ya tiene Que dedicarse De hecho Así de cara Y de 100% A su campaña Por la reelección Del sillón edilicio No es que no quiera Es que no puede Porque por ley Todos los alcaldes Que van a la reelección En este país Debieron ser suspendidos De sus funciones Y recordar Que ya mañana 29 de abril Comienza ya la propaganda Comienza la campaña Comienza todo esto De nuevo Con cara O miras A las elecciones Municipales Del próximo 15 Y 16 de mayo Recuerde que las postergaron Por este tema De la pandemia Una vez más Porque se habían postergado Ya el año pasado Y se postergaron Esta vez Se iban a hacer en abril Y se postergan para mayo Y ojalá haya Mucha participación De la gente A pesar de que Las cifras No nos acompañan mucho En constitución Siguen aumentando Los contagiados Y la explicación Está en la calle La explicación Está en el desplazamiento La explicación Está en nosotros mismos En cómo nos hemos comportado Durante este tiempo De pandemia En nada Ayudamos a las autoridades Y tampoco ayudamos A las familias Que están padeciendo De esta enfermedad Que esperamos En cuarentena No hay recurso humano Para fiscalizar eso Porque muchos pueden pensar ¿Pero por qué no los van a ver? ¿Por qué no los fiscalizan? Porque son muchos Aumentaron mucho los activos Entonces hoy día Es imposible fiscalizar Quienes estén o no Haciendo la cuarentena Obligatoria Que es obligatoria Si a ustedes lo Diagnostican con COVID Oiga, ahora sí Señor director Estamos con Eduardo Cubillos De director Gracias Y a los chiquillos Que están ahí En el departamento De comunicaciones A Manolito Que está también ahí Juan Gutiérrez En el sonido Así que agradecidos Y los chiquillos Por supuesto Freddy Fernández E Ignacio Ordenes En terreno Como siempre También buscando imágenes Y material Contenido también Para el programa Para la página web Y para todas Las plataformas Hoy día Virtuales Que tiene la municipalidad Y ahora sí Nos vamos de lleno A la pauta Señor director Vamos a saludar Como siempre En nuestro programa Y como siempre Lo hacemos al inicio A todos A todos los que llevan Por nombre Porque hoy día El santoral católico Recuerda A las que llevan Por nombre Ahí está Valeria Para todas las Valerias Que están de santo Hoy Felicidades El santoral católico Las recuerda A todas las Valerias No me acuerdo De ninguna Yo en este minuto Pero más de alguna Debe haber En nuestra sintonía Así que Y si usted conoce Alguna Salúdela Pues hoy día Las llamadas telefónicas Están a la orden del día La videollamada También Que están Remodernas Yo descubrí La pólvora Con eso Así que Me gustó mucho El tema De la videollamada Y hoy día Estoy como que Me las doy de moderna Y hago videollamadas A la gente Que tengo mucha Mucha confianza Sí No lo hago No lo hago Con todo el mundo Pero sí Las videollamadas Son bastante Bien recibidas Recuerde que Un gesto amable Le puede cambiar La jornada A una persona Sea amable Que nada le cuesta Una sonrisa Así que A todas las Valerias Felicidades Porque hoy día Hoy día Están de santo Recordar Y nos vamos Inmediatamente A las efemérides Internacionales Porque hoy día Se recuerda El Día Mundial De la Seguridad Y la Salud En el Trabajo Gracias Manolito Que se me había olvidado Ese detalle Hoy día La Organización Mundial De la Salud Recuerda El Día Mundial De la Seguridad Y la Salud En el Trabajo Hoy día 28 de abril Desde que comienza La pandemia Por el COVID-19 Irrumpió como crisis mundial A principios del 2020 Y ha tenido Profundas repercusiones En todo el planeta La pandemia Ha incidido En casi todos Los aspectos Del mundo laboral Desde el riesgo De la transmisión Del virus En los lugares De trabajo Hasta riesgos Relacionados Con la seguridad Y salud Del trabajo Así que hoy día Es más importante Y se valora Más la conmemoración De este día Que pretende eso La Organización Internacional Del Trabajo La OIT Empezó a observar Que este día mundial Hace hincapié En la prevención De los accidentes Y las enfermedades En el lugar Del trabajo Y bueno Por producto del COVID Ese era el contexto Que les estaba dando yo Adquiere mucha más relevancia Porque lo ha marcado La pandemia Lo ha marcado El COVID-19 Y hoy día Es mucho más importante También Entonces Celebrar El día mundial De la seguridad Y la salud En el trabajo Y otra Esta no es tan conocida Esta efeméride internacional Que vamos a repasar A continuación No es tan conocida Porque hoy día Es el día internacional De la conciencia Sobre el ruido Si Así es Hoy día es el día internacional De la conciencia Sobre el ruido Así es Cada último miércoles Del mes de abril Se celebra El día internacional De la conciencia Sobre el ruido Fecha que se conmemora Desde hace ya 20 años Con el propósito De promover A nivel internacional El cuidado Del medio acústico La conservación De la audición Y la conciencia Sobre las molestias Y sobre los riesgos Que tiene el ruido Para el trastorno auditivo En particular Y la salud En general Así que hoy día Celebramos también El día internacional De la conciencia Sobre el ruido Yo creo que la mejor Forma de hacer homenaje A esto Es que no hagamos ruido Es que Que no seamos ruidosos Que no seamos molestiosos Estos para el vecino Que cuidemos el metro cuadrado La distancia social Que hemos tratado De cuidarla Los que somos responsables Hemos podido notar La diferencia Sobre el tema Del ruido Y en la libreta De notas Inmediatamente Nos vamos a la libreta De notas Vamos a recomendarles Una página A propósito De lo que sucedió ayer Y que fue noticia Durante toda la tarde Noche Los noticieros Se centraron en eso Porque finalmente Se promulgó A lo que el congreso Ya tenía listo El presidente decidió Promulgar entonces El tercer retiro Del 10% De las AFP Luego del revese Que sufrió el gobierno En el Tribunal Constitucional Finalmente El presidente Piñera Decide promulgar Como proyecto La reforma constitucional Que establece Un tercer retiro De los fondos previsionales De las AFP Además Escuche bien Se presentará Otro proyecto Que permitirá Entregarle 200.000 pesos A aquellas personas Que se quedaron Sin ahorros En sus cuentas De capitalización individual Querían directamente Esa las AFP ¿Dónde puede usted Obtener todas estas Porque muchos deben Estar preguntándose ¿Cómo va a ser Tercer retiro de la AFP? Todo lo que debe saber Oiga Está en una página Que es bien buena Siempre vamos a dar Estos tips Es la www.chocale.cl Así se llama la página Chocale.cl Ahí está Tercer retiro de las AFP Todo lo que debe saber Como qué preguntas Por ejemplo ¿Quiénes pueden acceder A este tercer retiro De fondos de AFP? Si ustedes se lo están preguntando Ahí aparece Nosotros queremos ayudarles Ser útiles ¿Cuántos dineros Se podrá retirar? También aparece ahí En la respuesta ¿Cómo se puede hacer Esta solicitud En esta oportunidad? La verdad es que Un copia y pega Del segundo retiro ¿Los pensionados Por renta vitalicia ¿Podrán efectuar Este tercer retiro? Sí Y eso es lo que cambia También en esta oportunidad ¿Cómo se efectuará El pago de mi dinero? ¿Desde cuándo se puede solicitar Este tercer retiro? Los políticos Hoy día Los parlamentarios Dicen que Tal vez La próxima semana El viernes de la próxima semana Ya estaría listo El tema Y ya la gente Podría comenzar Para solicitar Su 10% ¿Cuánto se recibirá En el monto? ¿Se debe pagar impuesto En este tercer retiro Del 10% De los fondos De la AFP? No ¿Y habrá retención Del 10% En caso de deuda Por pensión alimenticia? Todas esas preguntas Aparecen Respondidas En este sitio Que encontramos Súper 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 Bueno Súper didáctico Además Sobre el tercer retiro De las AFP Todo lo que debes saber Está en este www.chocale.cl Porque queremos ser Útiles Pues hacer un servicio Porque lo que fue noticia Hoy Ya no es noticia Hoy día Es una Parte de una realidad Las noticias son parte De la realidad Pero en el minuto Hoy día Ya dejó esa noticia Hoy día son las reacciones A esa noticia Lo que es novedoso Y vamos inmediatamente Con otro servicio De utilidad pública Lo dice En su minuto Javier Chamorro En su reporte En el punto virtual Pero lo vamos a repetir Nosotros también Y atención con esto Porque el SAR El servicio De alta resolutividad Nuestro SAR Que funciona 24-7 Desde hace ya Varias semanas Está funcionando 24-7 Este viernes 30 Desde las 13 Y hasta las 17 horas No va a funcionar Este viernes 30 O sea Pasado mañana No va a funcionar Entre las 13 Y las 17 horas ¿Por qué? Porque van a ser Una sanitización completa Incluida fumigación Así que No funcionará Ahí está Los chiquillos Están mostrando Bueno Para nuestros seguidores Del fanpage Ahí está el comunicado Que redactó CESFAM Informa a nuestra comunidad Que el 30 de abril De 13 a 17 horas No funcionará Porque hay un proceso De fumigación Que se hace periódicamente Y luego se retoman Ya las funciones normales Después de las 17 horas Recuerde que el SAR Hace algunas semanas Ya está funcionando 24-7 Porque queremos Que usted Esté Bien protegido Que su salud Esté bien protegido Bueno Ahí también Javier Repase Dice que se da Mayor prioridad A aquellos que Tengan sintomatología COVID Eso no significa Que otras personas No puedan asistir Y que estén enfermas Y también Recordar Que Hace algunos días Ya también Está el banner Dispuesto En la página De nuestra Municipalidad En la www.constitución.cl El banner Para que usted Pueda pagar Los derechos Servicios de extracción De basura Y que Tiene que ver Con una Facultad Que le otorga La ley De rentas Municipales Al departamento De aseo y ornato A través de ese departamento Se canaliza este cobro La primera cuota Vence ya este 30 de abril La segunda Vence el 30 de junio La tercera Vence el 30 de septiembre Y la última El 30 de noviembre Así que para que usted Se vaya poniendo al día No sabe usted La cantidad de problemas Que puede tener Si usted no paga Esta extracción De basura En momentos Por ejemplo Que quiera vender Su bien raíz Que quiera vender Su casa No todos pagan Esta extracción Recuerde que son Solas las viviendas Que tienen una cierta Cantidad De En precio UTM Y lo fija El servicio De impuestos internos No lo fija El municipio El tiempo Para postular A rebaja Terminó Expiró Fue de enero A febrero Ahora lo que usted Tiene que hacer Es cancelar E informarse A través de la virtualidad Porque estamos En fase 1 Si tiene O no rebaja Si se le concedió O no La rebaja Si es que usted postuló Durante los meses Que yo les acabo De señalar Y ahora si nos vamos Con lo que Siempre compartimos El punto de prensa virtual Que hoy día Lo está dando Javier Chamorro Coordinador comunitario Y además Quinesiólogo de profesión Respecto al nivel De contagios O cuántos Que se registraron Ayer Nuevos contagios Y también Informar Del tema Del SAR Y los procesos De vacunación Principalmente Haciendo hincapié En todo lo que son Las medidas De prevención Que son El constante Lavado de manos El constante Uso de mascarilla El distanciamiento Social Respetar Las cuarentenas Respetar También El toque de queda Y en general También Proteger A nuestra familia Es sumamente importante Que cuando tienen Que bajen A comprar Sus enseres A los distintos Supermercados Que pueda salir Una sola persona Ya que esto Favorece A que disminuya La movilidad social Así que en general Todas esas recomendaciones Es sumamente importante Que ustedes Las apliquen Y así Poder cuidarnos Entre todos Vamos a Repasar Más que nada Todo lo que son Los puntos de vacunación Que tenemos hoy día En nuestro departamento De salud Estamos Primero que todo Cierto Con CESFAM Constitución Que concentra Una mayor cantidad De usuarios Que van a vacunarse Este CESFAM Constitución Atiende desde las Ocho de la mañana A veinte horas De lunes A viernes Y los sábados De nueve A dos de la tarde Ya También tenemos El CESFAM Cerro Alto Que atiende De ocho A veinte horas De lunes A viernes Y También tenemos El CECOF de Chacarías Que atiende De nueve A dieciséis Horas de lunes A viernes Y También tenemos Las postas Que atienden De nueve y media A dieciséis Horas de lunes A viernes También Ya Así que En base a eso Pueden ustedes Dirigirse a los Distintos puntos De evacuación Para Más que nada Poder Inocularse Tanto con Influenza Como con COVID-19 Si están dentro De la población Objetivo Ya También mencionar Que Dentro de la población Objetivo De la influenza Y el COVID Tenemos Grupos Ciertos Que son De riesgo Que nosotros Estamos privilegiando Como población Principalmente En la influenza Tenemos Para esta semana Todas Las personas De cincuenta y cinco A sesenta y cuatro Años Que son Crónicos Ya ¿Qué quiere decir eso? Que sean crónicos Hipertensos Diabéticos Ya Que tengan alguna enfermedad Como dilipidemia Etcétera Ya Y también Los niños De tres años A cinco Años De edad Con respecto Al COVID Para esta semana También tenemos Principalmente Los grupos Etarios Rezacados De cuarenta y cinco O más Ya Y además También Las segundas Dosis Que fueron Prácticamente Inoculadas El veintinueve De marzo Al cuatro De abril Ya Así que Hacemos la invitación A todas las Personas Cierto Que están Con su vacuna Al día Y Si aplicaron La primera dosis En este arranco De fecha Entregado Por favor Asistan A los distintos Centros De vacunación Con respecto Al porcentaje De vacunación De lo que llevamos Hasta hoy Ya Llevamos En lo que es Influenza Llevamos Siete mil Seiscientos Cincuenta y ocho Personas vacunadas Lo que corresponde A un treinta y uno A un treinta y cuatro Coma noventa y tres Por ciento Ya Y en el caso Del COVID Sabemos que esta vacuna Tiene dos dosis Cierto En lo que es la primera dosis Llevamos Inoculados Veinte mil Cuatrocientos ochenta y siete Personas Lo que corresponde A un total De Lo que corresponde A un total De cincuenta y cuatro Por ciento Y también En el caso De la segunda dosis Llevamos un total De catorce mil Novecientos cincuenta y siete Personas vacunadas Lo que corresponde A un treinta y nueve Coma cinco Por ciento Ya Vuelvo a repetir La importancia Cierto De que las personas Puedan Vacunarse Con su segunda dosis Ya que esto Genera realmente La inmunidad Esperada Y el objetivo Que tiene esta vacuna Ya Bueno También mencionarle Que El SARS de nuestra comuna Está funcionando Veinticuatro siete Ya Y también En general El SARS Está privilegiando Principalmente La atención De enfermedades Respiratorias Cierto Asociada A COVID Ya Así que Ese es como Principalmente El objetivo Que está teniendo Hoy el SARS De nuestra comuna Lo que en general Ayuda Más que nada A distinguir Los dos tipos De pacientes El que va al CESFAM Más que nada Por sus controles Cierto O por consultas De morbilidad Que no son graves Verso aquellas personas Que si tienen algún tipo De sospecha O síntomas respiratorios Que puedan generar Algún Alguna causa Cierto O alguna enfermedad Relacionada Al COVID-19 Ya También es importante Mencionar Que durante esta semana El día viernes Principalmente En el SARS Va De una A cinco De la tarde Va a haber Un proceso De fumigación Por ende El SARS Va a dejar De funcionar A esa hora Y ese día Entonces El viernes Treinta De una A cinco El SARS No va a funcionar Por el proceso De fumigación Mencionado Anteriormente Y desde después De la cinco Ya sigue Con su funcionamiento Normal Ya Vamos a la cifra Ahora Hoy 27 de abril Del 2021 Tenemos Total de casos Diarios 42 casos Diarios Ya De COVID-19 En constitución Total de casos Activos De total de casos En la comuna Tres mil Noventa y cuatro Recuperados Dos mil Setecientos Cincuenta y cuatro Y casos Activos Trescientos quince Repito Casos diarios Cuarenta y dos Total de casos Tres mil Noventa y cuatro De marzo Dos mil Veinte a la fecha Recuperados Dos mil Setecientos Cincuenta y cuatro Casos activos Trescientos quince Total de fallecidos Veinticinco Y exámenes Pendientes Doscientos Treinta y cuatro Vamos a nivel Regional Los casos Diarios A nivel Regional Tenemos Cuatrocientos Veinte Del día de hoy Lo que da un Total de casos De sesenta y nueve Mil Trescientos dieciocho Recuperados Sesenta y cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco Y casos Activos A nivel Regional Tres mil Setecientos Cinco Vamos a nivel Nacional Casos diarios A nivel Nacional Tenemos Cuatro mil Ciento Cuarenta y uno Llevamos un Total de casos De un millón Ciento setenta y nueve Mil Setecientos Setenta y dos Casos Recuperados Un millón Ciento trece Mil Cuatrocientos Sesenta y tres Lo que da como Caso activo A nivel Nacional Treinta y nueve Mil Setecientos Diecisiete Y ya estamos Y ya estamos de vuelta Ahí está el reporte Que hace Javier Chamorro El esquinesiólogo De profesión Y trabaja en Sespan Constitución Hablándonos Entonces De la cantidad De contagios Oiga ¿Qué estamos Haciendo mal? No nos Estamos quedando En casa Cuarenta y dos Nuevos casos Informados Ayer Así ya Vamos En tres mil Noventa y cuatro Casos confirmados Dos mil Setecientos Cincuenta y cuatro Recuperados Trecientos quince Activos Que es muy alta La cifra Gracias Eduardo Por la gráfica Gracias Y los Fallecidos Lamentar Veinticinco Personas Ya por Con COVID Diecinueve Oiga Son cifras Altísimas Todavía Estamos en fase Uno Y es para no Creerlo Porque No Definitivamente Las cuarentenas No están resultando Y no solo En constitución Sino que a nivel País Hoy día Se cuestiona Mucho El tema De las cuarentenas ¿Qué pasa A nivel A nivel Mundial También se critican Mucho ¿Qué pasa Que el ser humano Ya no aguanta El confinamiento? Oiga Solamente Un tips Que se me fue la onda Se me fui para otro lado Pero solamente Recordarles Que me acaban De señalar Los chiquillos De la producción Que está publicado Ya en la página Del municipio www.constitución.cl La nómina O el listado De las personas Que fueron beneficiadas Con este programa Tan exitoso Que se le denominó Apuro Ñeque Recuerde que este programa Trató Del municipio Y fue una Prioridad O fue una Iniciativa Adoptada por el alcalde De nuestra comuna Carlos Venezuela Gajardo Que la planteó Al consejo Y el consejo La tomó a bien Así que Está publicado El listado De todas aquellas Personas Que fueron Beneficiadas Con el Apuro Ñeque Que fueron Emprendedores Comerciantes Informales Comerciantes Que han perdido Mucho Durante la pandemia La cuarentena Ahí está publicado Entonces Con detalle Las personas Que fueron seleccionadas Y que recibieron Este aporte Que es un granito De arena Para la alicaída Economía De algunos De nuestros Comerciantes Así que para que Si usted tiene alguna duda Esto es un tema De transparencia Hay que hacerlo Y hay que publicarlo Para que la gente Quede tranquila 911 personas Fueron Beneficiadas Con este Apuro Ñeque Se trata de la primera Selección de ganadores Y la segunda nómina Será publicada En los próximos días Esta es una primera nómina Y luego ya viene A la segunda Y antes de irnos A comerciales Porque sé que me queda Poquito tiempo Señor director Paciencia Oiga solamente decir esto Que la organización Mundial de la salud Adierte que Variante India Ahora hay una Variante India O sea tenemos La británica Tenemos la Nigeriana Tenemos la Brasileña Y ahora dicen Que hay una Variante India Que podría ser La más contagiosa Y resistente A vacunas Y terapias ¿Qué vamos a hacer? Dice En su informe Epidemiológico Señalan que Algunos análisis Muestran una Posible reducción De los efectos Neutralizadores De las inyecciones Por eso Es que Algunos Epidemiólogos Están recomendando Incluso Inocular Una tercera Dosis A las personas Que ya tenemos Segunda Dosis En nuestro Cuerpo De Sinovac Pfizer Ahora ya llegó AstraZeneca Va a llegar CanSino También Entonces Dicen que Sería necesario Para inmunizar O reforzar Esa inmunización Recibir una Tercera dosis ¿Qué piensa usted? Nada Hay que Yo creo que A esta altura Solamente acatar Nos vamos a comerciales Que me estoy pasando De la hora Y ya tenemos Un entretenido Y un interesante Invitado Como siempre Vamos a hablar De prevención De drogas Vamos a hablar De una encuesta Vamos a hablar De varias cosas Así que Quédese ahí Vamos Y volvemos En unos minutitos Estás viendo Mi Conti querido Mi Conti querido El sistema De alerta temprana De drogas Es una red Multidisciplinaria Compuesta por Más de 23 instituciones 13 permanentes Y 10 auxiliares ¿Qué es lo que hace Este sistema? Tiene tres funciones Principales Primero Evaluar precozmente Y detectar Las nuevas sustancias Psicoactivas Que existen En el territorio Dos Evaluar los riesgos Para la salud De las personas Para la salud Pública Y la seguridad Pública Y a través De estos riesgos Emitir alertas Esta es una herramienta Muy importante Para las instituciones Que participan Del sistema Pero no solamente Para ello Sino que para Toda la ciudadanía ¿Puedo ir al médico ¿Cierto? Puedes Solo recuerda Pedir un permiso En comisaría virtual Si tu comuna Está en paso 1 ¿Puedo ir a ensayar Con mi grupo a la plaza? Desde el paso 2 Puedes Respetando la capacidad Máxima de reunión De cada paso ¿Ya me puedo ir A arreglarle tatuaje? Puedes ir cualquier día Desde el paso 3 Y de lunes a viernes En paso 2 Te damos respuestas Paso a paso Con más libertades Tenemos más responsabilidades Más respuestas En gov.cl Slash paso a paso Ministerio de Salud Gobierno de Chile No más Cositas ricas La llevamos La llevamos La pasapodora No más Caché lo que me mandó Yo por el Me va a gustar A ver Uno más No más No más No más Violencia contra la mujer Depende de ti Depende de todos Y todas No más indiferencia Si necesitas orientación O ayuda Llama al 1455 Ministerio de la Mujer Y la Equidad de Género Gobierno de Chile Ser vacunada Para mí es un hito Muy histórico Porque me va a permitir Estar con mayor confianza Frente a mis alumnos Poder cumplir Mi profesión Con tranquilidad Muy emocionada Porque Para mí Que soy educadora De párvulo Y trabaja Con niños chicos Se abre una esperanza Para poder Volver a las aulas He trabajado por 40 años En la sala Y me gustaría Volver a hacerlo Y ahora Les digo Que tenemos Una gran esperanza De volver a estar juntos A mis alumnos Sobre todo Que No sé Si los voy a poder Abrazar Pero sí Poderlos ver Y hacerles una clase Normal Cuando la energía Se orienta A un bien común Se convierte En un motor Para construir Un futuro mejor En base a esta idea Nació Energía 2050 Un proceso participativo Donde se construyó En conjunto La política energética Para el futuro De nuestro país En Energía 2050 Participaron representantes Del sector público Privado La academia Y la sociedad Luego de un año Y medio de trabajo Se presentó al país La política energética De Chile Esta política Apunta que el sector Energético chileno Sea confiable Sostenible Inclusivo Y competitivo Para alcanzar Esta visión La política Se sostiene En cuatro pilares El primer pilar Seguridad Y calidad de suministro Define entre sus metas Que en el año 2050 Los cortes de suministro eléctrico No superen una hora al año En todo el país El segundo pilar Energía como motor de desarrollo Establece entre sus metas Que al año 2035 La totalidad De los proyectos energéticos Cuentan con mecanismos De sociabilidad Que favorecen los seres Vamos Marce Me dice Eduardo Cubillo Así que vamos pues Estamos de vuelta Ya en el segundo bloque De este mi conti querido Nuestro conti querido Que nos gusta hacer tanto Gracias por acompañarnos Pasadito las 12 del día Por estar ahí con nosotros A través de la 92.5 Radio Leajes Y gracias también A quienes nos siguen hoy día Por el fanpage De la Municipalidad de Constitución El esfuerzo que hacemos Todos acá en el Departamento De Comunicaciones De la Municipalidad Por mantenerles informados También ser un servicio Porque las radios Siempre han sido servicio Para la comunidad Oiga solamente Y antes de Presentar a nuestro invitado Solamente señalar Que en el Mercurio Hoy día parece que Chile Es el segundo país del mundo Con mayor porcentaje De población completamente vacunada Solo superado por Israel Mish Esas cosas Pero a lo mejor Hay que inocularse Una tercera dosis Y ya no sé Cómo vamos a estar ahí En el ranking Pero es bueno De repente Estas cositas como positivas Compartirlas también Con ustedes Que no todo No todo es pandemia Que hay Que esto sí tiene que ver Con la pandemia Pero que tiene que ver Con su lado positivo Ahí está Chile Es el segundo país del mundo Saluda Asegura que mientras más avance El plan de inmunización Tal como sucede En países como Israel Se podrá Yo podría Yo lo habría puesto En condicionar eso Se podría dar más libertad A las personas Con ambas dosis Yo diría que Por ahí Es No, no me gusta No me gusta esa bajada Ya, pero no importa Que no me gusta a mí No significa que no le guste A todo el resto Oiga, ya lo vamos a presentar Inmediatamente Porque el tipo es seguro Y yo soy buena Para la chachera Me gusta conversar Con los invitados Me gusta conversar Con nuestros entrevistados En esta oportunidad Tenemos a Claudio Cruz Cruz A usted le debe sonar Sobre todo a los chiquillos A los adolescentes ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenas tardes Y gracias por la disposición No, siempre estamos disponibles Y gracias también Por lo que me dice Que me veo bello en la cámara Sí, se ve guapo Sí, yo siempre soy así Con mi entrevistado Se ve bonito Bien, aquí estamos Haciendo varias cosas Tratando de De este trabajo Preventivo Que nosotros llevamos Acabo acá Con el equipo comunal De darle La orientación Que los tiempos Amaritan Hoy día ya No estamos en los colegios Como antes Ya no estamos En las empresas Como antes No podemos hacer Reuniones Como antes Las hacíamos Y hay que buscar Las alternativas propias Para llevar El tema de preventivo Ponerlo en el tapete Y conversar de él Y ver cómo estamos Como sociedad O sea, la pandemia Cómo nos ha afectado Cómo la pandemia Y sobre todo Lo más importante O sea, cómo la pandemia Nos ha llevado A cómo está nuestra salud mental Oiga que Porque para Hace poco Perdón que lo interrumpa Pero es que hace poco Que salió un ranking A nivel mundial Que somos el país Más perjudicado O el país Que más le ha afectado Mentalmente a las personas El tema de la pandemia Tal vez yo contribuya Un poquito también Le aporto Un poquito Entonces Ese estado De salud mental Cómo está Nuestra salud mental También tiene que ver Mucho Con cómo manejamos Las ansiedades Y a la vez También tiene que ver Y las ansiedades Están totalmente Relacionadas Con los abusos Usos O consumos Del alcohol Y otra droga Entonces Nosotros estamos En un proceso Telemático Estamos trabajando Igual en los colegios Estamos haciendo Llegar igual Nuestro material De manera telemática A los colegios En las empresas Estamos con reuniones Vistuales Estamos haciendo Un programa de parentalidad También Que la parentalidad Positiva La parentalidad Como nosotros Ejercemos Nuestro rol parental Está totalmente Es totalmente Importante En el tema De cómo Nosotros nos estamos Relacionando En este encierro Entonces Hay hartos temas Que seguimos Trabajando en ellos Que estamos Estamos ahí Y estamos Tratando de Orientar Y ayudar A quien se pueda Así es Nadie dijo Que sería fácil Y en tiempos En tiempos de pandemia La cosa se viene Cuesta arriba Pero ustedes Siguen haciendo la pega Y hoy día Promoviendo una encuesta Claudio Cruz Que me interesa mucho Que la sociabilicemos Con toda la gente Que la podamos Visibilizar A través de Donde la visibilizamos Cómo es que la respondemos La tenemos que responder De todo eso Vamos a hablar Y usted nos cuenta Vamos a hablar Ahora Yo les cuento un poco Mire Nosotros estamos Ya en la segunda Encuesta Del consumo De alcohol Y otras drogas A nivel A nivel nacional Ya esta es una encuesta A nivel nacional Que está disponible De manera online Ya En la página web De Senda Que es www.senda.com Senda.com Y aquí yo agradezco El trabajo Y el apoyo Que siempre nos ha dado El municipio También está disponible En la página web Del municipio Ya Entonces Usted entra A la página Del Senda Senda.com O entra Y ahí está El link Que lo envía Directo A contestar La encuesta Ya Y esta encuesta Primero es voluntaria Y anónima Y está dirigida A toda la ciudadanía Mayores de 18 años Y la idea Y la idea es Ver cómo Como nosotros Estamos Cómo ha ido El consumo De alcohol Y de las drogas Cómo se ha relacionado Con nosotros En este encierro Y en esta pandemia Ha aumentado Ha bajado Cuáles han bajado Cuáles han aumentado Entonces Hay una Hay una integralidad La encuesta Pregunta Bastante tipos De alcohol Marihuana Hasta base Cocaína Los tranquilizantes Que son La familia De las benzo De ajetina Ya Y también Tiene un apartado Que es Que es Nuevo Y que Está socializado También con Otro Otro Organismo Tanto del estado Que es El tema De la violencia En la pareja Ya Cómo está relacionado Todo esto Del consumo Y también El tema De la violencia En la pareja Entonces Para nosotros Es muy importante Que podamos tener Una muestra Amplia De personas De constitución Que contesten Esta respuesta Porque así A lo mejor Podemos tener Esos datos Comunales Y podemos también La idea es que Con datos Poder Ver Cómo trabajamos Cómo llegamos Cómo estamos llegando Con el mensaje Y qué mensaje Tenemos que reforzar Ya A lo mejor La marihuana Y la cocaína Nos dicen Que han bajado Pero a lo mejor El tema De la violencia Exacto Esto es nuevo Esto es nuevo Esta es la segunda encuesta De este tipo El año pasado Nosotros tuvimos Alrededor de 150 personas De constitución Que contestaron Esta respuesta Este año Este año Queremos subir El número Y el nuevo El tema De la violencia En la pareja Porque también Está relacionado El encierro En el cual Estamos viviendo El aislamiento social En el que estamos viviendo Hace que de repente Estemos en la casa Más tiempo Que el que estábamos Acostumbrados Entonces también El consumo de droga Sobre todo El consumo de alcohol Se relaciona Bastante de la mano Con la violencia Interfamiliar Y la violencia En la pareja Y la violencia Al interior Del hogar Claudio Cruz ¿Cuántas preguntas Son las que se hacen En esta encuesta? Mira Más menos Esta encuesta Cuenta alrededor De 48 preguntas Pero son De muy rápido Llenado Yo creo que Más de 5 minutos Uno no se demora En contestarla Porque es rápida La asociación Entre cada una De las respuestas ¿Ya? Y Y es interesante Yo creo que Yo creo que Es importante Que como comunidad Podamos también Y también nos sirve A cada uno Para ver una fotografía De nuestros propios Consumos Y también es un ejercicio Que lo podemos hacer También desde ese punto De vista Oiga Pero es difícil ¿Cómo es que Se lo hicimos a la gente A contestar? Porque bueno Es anónima Es voluntaria Sí o ya Pero igual No pide nombre No pide solamente Región y comuna Nada más Pero Claudio Cruz ¿Cómo generamos Esa confianza En la gente Para que conteste Esta encuesta Porque tiene que ver Con algo que están Tan íntimo Tan privado Porque el consumo De alcohol De drogas No todo el mundo Lo reconoce Y yo siento Que Yo no es que lo sienta Yo creo que Lo he vivido Lo he percibido Más bien Ese es el término Que debo ocupar Lo he percibido El tema El tema del consumo Primero Primero esto Todo tipo de encuesta Que haga el SENDE Anónima Ya partamos Desde ahí Todos nosotros Los estudios Los estudios nacionales Los estudios Los grandes estudios nacionales En población Tanto escolar Como adulta Son anónimos Y también todo lo que es Tratamiento Para nosotros es anónimo Entonces Partiendo de eso Y la misma encuesta No te pregunta nombres Ni te pregunta ruta Pregunta solamente Región y comuna Partamos por eso Y lo otro Es un sistema informático Donde Es un sistema El que va categorizando Cada uno en la respuesta Ya A nosotros no nos va a llegar El número de la encuesta Que contestó tal cosa Y también Como digo Como siempre hemos dicho El tema del consumo de droga Es un tema Propio, personal Totalmente de acuerdo Pero también Nosotros tenemos que trabajar Como personas individuales Como están nuestros consumos La responsabilidad Ante cualquier tipo de consumo Es lo que tenemos que poder Poner siempre adelante O sea Cuando puedo Cuando no puedo Nosotros nunca Y de verdad Acá en la oficina comunal Nosotros tenemos un discurso En el cual Nosotros nunca hemos llamado A decir No consumos Nosotros siempre Llamamos a la responsabilidad Y es donde ahí Nosotros siempre tenemos El discurso Hacia ese lado Ya Nosotros responsablemente Hoy día A las 12 del día ¿Me puedo tomar un combinado? Ya Es para allá ¿Cómo me va a afectar? ¿Cómo están mis consumos Relacionados a droga Marihuana Cocaína Y sobre todo Marcela Un tema súper importante Ha subido mucho El tema De la advención de acepina Ya Los tranquilizantes El consumo De la advención de acepina El consumo Y eso tiene que ver Con la ansiedad Ya La ansiedad propia De lo que estamos viviendo Estamos viviendo Una época En la cual Nosotros nos cuesta mucho Proyectarme Hoy día Yo no puedo decir Oye Marcela Juntémonos el sábado Ya Estamos viviendo un día a día No podemos Estamos en cuarentena No podemos Claro Entendí Entonces Ese vivir al día a día Propio de la pandemia Que yo no sé Si puedo hacer algo mañana Yo no sé Si voy a poder hacer esto mañana Hace que la ansiedad Suba Y eso también Hace que Los tranquilizantes Toda la familia Los PAM Que conversamos Vayan subiendo Porque también Hace que nosotros Estemos un poco más tranquilos Con el consumo De esa sustancia Estamos más tranquilos Tanto de ese pan Con ese pan Llámenlo Toda la familia De esa De esto Entonces Para nosotros Es súper importante Saber Cómo es Nuestro comportamiento En el consumo De drogas Alcohol Alcohol y otra droga Entonces Llamamos a la comunidad Llamamos a los equipos De trabajo También comunales Ustedes mismos Ahí Que agradecer Al equipo de comunicaciones A la municipalidad También que nos autoriza Estamos presentes En la página web Del municipio Si ustedes entran Va a aparecer el link Y se dan directo A la encuesta ¿Ya? Y Ayúdenos Con este trabajo Ayúdenos A tener Este Este Esta información Que es súper importante Para nosotros Y Y también Como les digo También hacer el ejercicio personal ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están? ¿Está en el fondo? A ver En el fondo es como Ayúdame a ayudarte Una cosa así Ayúdame Ayúdame Para ayudarte Ayúdame Para saber Cómo te ayudo Una cosa así La promovemos Para que Para que A ver Cómo Cómo es que le hacemos Con Con este tema Que no es menor Yo lo decía Hace ya Y lo reitero Hace unos días Salió una encuesta Un ranking internacional En donde A nosotros Se nos cita ahí Entre 30 países El segundo Más complicado En materia De salud mental Y El consumo De alcohol Y otras drogas Tiene una gran Influencia En la salud mental De cada uno Y no sé si De la impresión Pero las autoridades De salud Que me perdonen Pero sí El tema De la pandemia El autocuidado Las medidas de prevención Que son tantas Hoy día Y que ya conocemos Más del virus Que nuestra propia familia Que no se hacen Mucho cargo de esto No hay contención Yo siento que De parte de los APS Sí Que se les ha cargado La mata también Porque han tenido Que hacerse cargo Todo el tema COVID Ahora todo el tema De influenza Y además Tratar de contener Esa ansiedad Y la incertidumbre Que genera Esta pandemia Que tú no sabes Si te vas a contagiar Y si te contagias No sabes Cómo vas a reaccionar O que te diste cuenta De que algún familiar Lo tiene Y que está pasándola mal Entonces Son hartos casos Y hartos factores Los que inciden En que la gente Se enferme No Y el acceso El acceso No sé Al acceso A la atención De psiquiatra Que ya Una atención Más especializada No es cercano No es cercano A la gente Entonces Y además Es caro Mira Además es caro Mira El tema El tema ese O sea Nosotros Desde nuestra Tribuna Que es el tema De la prevención Del alcohol Y otras drogas Pero también La salud mental Es fundamental En eso O sea Nosotros Nosotros creemos Que venimos Hace rato Con una carencia En cuanto a salud mental Y también El llamado Veamos Veamos Como estamos Veamos Como estamos Ayúdenos A Contestando Esta encuesta Y Cualquier solicitud Que tengan Cualquier solicitud Nosotros Nosotros seguimos Trabajando Nosotros estamos En Oñadierra 342 Y también a través De Facebook Senda previene Constitución Recibimos La ayuda Buscamos Los apoyos Que si son En el momento Que son necesarios Porque como Yo tomo tus palabras De hace un rato O sea Nadie anda diciendo Yo tengo problemas De alcohol y droga No Es difícil Es un tema Ya uno de repente Habla otras cosas Pero esos son temas Personales Entonces Nosotros tenemos La posibilidad De apoyar Somos un equipo Que está capacitado En cuanto a la primera Acogida Y Somos anónimos Voluntarios Y es gratuito Así que Siempre Nosotros estamos disponibles Tanto como decían Por el tema De Facebook Que Es como la modalidad Las redes sociales Es una modalidad Muy usada ahora Pero también estamos En la oficina Oñadierra 342 Entre Portales y Pietro Así que Disponibles Completamente Porque este es un tema Que no se habla mucho Pero es un tema Bastante presente Ok Oiga Para finalizar Entonces Oñadierra 342 La oficina Por si alguien quiere Consultar de manera Presencial Tiene que sacar el permiso Obviamente En la comisaría virtual Y visitarlo a ustedes Por si alguien Está pasándolo mal O tiene algún familiar Que requiera de ayuda Porque generalmente Son los familiares Los que acusan Recibo De este consumo Sí Nunca Mayormente Nunca viene la persona El afectado Regularmente viene Un primo Un amigo Un hermano Un mamá Ya Pero si se atiende Presencial En caso de que sea Urgentísimo Y con el permiso Correspondiente Y lo otro De la encuesta En la página web Del Senda www.senda.gov.cl Y también En constitución En la página www.constitución.cl Están los links Disponibles Para quien quiera Contestar La segunda encuesta Para ver Como el efecto De la pandemia Si ha causado La pandemia Algún efecto En los consumos De cada uno De nosotros Así es Nunca es tarde Para ser sinceros Con nosotros mismos Así que Exactamente Marcela Muchas gracias Voy a agradecer Agradecer de verdad La posibilidad De conversar Un poquito Tanto Como centro De la encuesta Pero también De conversar Un poco De lo que estamos viviendo Y que La pandemia Ha sido un tema Que Es tema No Es tema No estábamos Todos capacitados Para soportar Encierro Y otras cosas Que se han vivido Si Todo lo que conlleva El confinamiento Sobre todo En aquellas familias Que están Hacinadas Porque es re fácil Decirte Quédate en casa Cuando tenís No sé Cuando tienes Una casa De no sé 100 metros cuadrados Construida Y piscina Y todo incorporado A decirle a una familia Que tienen que vivir 8 personas En un A ver En una casa Habitación De 36 metros cuadrados Que fueron las básicas Y que en constitución Existen Totalmente de acuerdo Así que Oye Gracias Claude O también Con el tema económico Ya por Marcela Muchas gracias No sé Otro tema No sé Yo conmigo Mira Conmigo podría estar Chachareando Toda la tarde Pero Sí Marcela Cuando íbamos a la radio Nos faltaba tiempo Para conversar Oye Pero agradecido siempre De tu buena disposición La buena onda Para contestar nuestras preguntas Y por supuesto Ayudarte también A promover esta encuesta Que es tan importante Para el funcionamiento También Del programa Que tú tienes a cargo Senda Constitución Gracias No Marcela De verdad Agradecer a usted A su equipo de producción Muy preocupado Y también Agradecer al municipio Que siempre nos apoya En estas actividades Así que muchas gracias Ya gracias a ti Ahí está Claudio Cruz Cruz Entonces esta conversación Bien sincera Con Y promoviendo esta encuesta Que está online Contestémosla a todos Porque seamos sinceros Y antes de despedirnos Me informan los chiquillos Gracias ¿Usted escuchó la sirena? Sí Los bomberos Claro Porque hay un incendio Declarado En el aserradero Mallorca Bomberos Va hacia el lugar Así que por si ustedes Ahí hay imágenes Que nos llegan inmediatamente Incendio En aserraderos Mallorca Me da la impresión De que este aserradero Siempre se quema ¿O no? Ya No voy a decir nada Porque después puedo meter las patas Pero es que Me suena a Mallorca Ya Como que Como que ya es Sí Es recurrente El tema de los incendios En ese aserradero Los bomberos Iban para allá Por si usted Escuchó Bueno La alerta es por eso La alarma es por eso Le informamos Esto es de último minuto Oye Ya nos tenemos que despedir Así es Se nos acabó el programa Se nos acabó la hora Nos atrapó El tiempo Pero Volvemos mañana Si así Dios lo quiere Cuídese En la medida de lo posible Porque ya no sé Si decirles Quédense en casa No hacen caso Entonces Cuídese Cuídese Utilice bien La mascarilla Lávese las manos Todo el tiempo A cada rato El alcohol gel O el alcohol Definitivamente Ocúpelo directamente Cuídese Que ya No sé si decirles Quédense en casa Porque no lo estamos Haciendo Definitivamente Y nos reencontramos Mañana Que tenga una buena Tarde Chao Chao Gracias por estar ahí Y esta fue una edición más de Mi Conti Querido Programa Radial Desarrollado por el Departamento de Comunicaciones De la Ilustre Municipalidad de Constitución Que llevó hasta sus hogares Información Conversación Entrevistas Y reportajes Gracias por su sintonía Muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!